Y bueno, tenemos ya por ahí conectados a nuestro invitado, David Pino Basalar, que es un promotor cultural y conoce muchísimo de la historia, no solamente del Perú, sino de Lima. Vamos a darle la bienvenida, David, buenos días. Buenos días, buenos días, qué gusto verlos y gracias por la invitación a este excelente programa. Gracias, David, segunda participación tuya. Tengo aquí a Dorita Félix, a Teresita. Cuéntanos un poquito, ¿qué nos traes ahora? ¿De qué tema nos quieres hablar? Bueno, yo voy a contarles en esta ocasión un poco las actividades que vengo realizando en esta época de cuarentena, de toques de queda, de estar en casa. Como ustedes ya más o menos me conocen, me dedico hace muchos años a la difusión cultural, a llevar la historia de Lima a las personas para que así puedan conocerla y quererla más. Pero esto, evidentemente, a raíz de la epidemia, no se puede realizar ya de manera presencial, con las caminatas y salidas que hacíamos antes durante años. Entonces, hace meses estoy realizando paseos virtuales. Y justamente, como le comenté a Dorita, y ella muy animosa me dijo para poder compartirlo con ustedes, quería traerles la noticia de que este mes, los días domingos, en dos horarios, vía Zoom y vía YouTube, estoy realizando paseos virtuales a diferentes lugares de Lima. Por supuesto, con toda la historia, anécdotas, curiosidades, y sobre todo basada en fotografías que yo tomo en cada lugar, recientes. Así que por ahí siempre hay sorpresas. Gracias. Gracias. David, me parece de verdad una iniciativa excelente, fabulosa, porque como dice, la tecnología está a la orden del día. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esta crisis de salud que tenemos, pero excelente que aún cuando volvamos a la normalidad podamos tener este recurso de paseos virtuales. Entonces, cuéntanos, los días domingo, ¿a qué hora son los paseos? ¿Cuánto cuesta? ¿Y de qué forma podemos nosotros, por ejemplo, los peruanos en el exterior, participar? Por supuesto, sobre todo eso fue mi interés compartirlo con ustedes, porque pienso de que muchos compatriotas que se encuentran fuera del Perú, que ya están participando en los paseos virtuales, que no vienen hace años a Lima, me dicen encantado de ver los lugares, cómo han cambiado y, por supuesto, con historias que de repente no conocían. Este domingo, por ejemplo, domingo 14, tengo un paseo virtual dedicado a las Huacas y las Haciendas de Lima Norte. San Martín de Porras, El Callao, Carabahillo, con toda su historia prehispánica, virreinal y republicana. El siguiente domingo, el 21, tengo un paseo virtual por La Punta y El Callao. Toda su arquitectura, la historia de los chalacos, por supuesto, con bastantes datos y anécdotas. Y el último domingo de este mes, que es el 28 de marzo, regreso a Barranco en una segunda parte, las casas al otro lado de la avenida Bolognesi y también, por supuesto, la historia de Surco. Los solares en que se transmite en los paseos virtuales son los domingos a las 11 de la mañana. Son dos horas narradas de principio a fin, con las imágenes que comparto, y se repite el mismo día a las 6 de la tarde. Este video, por supuesto, queda disponible hasta el día martes siguiente, así que pueden verlo cuantas veces quieran o pueden verlo, si gustan después, con la familia en el televisor. O sea, la idea es que todos podamos juntos compartir momentos de cultura e historia y, sobre todo, amor al patrimonio. David, o sea, aclaremos. Son dos viajes o dos tours virtuales. Los días domingos a las 11 de la mañana y otro los días domingos a las 6 de la tarde. ¿Estamos correctos? El de las 6 de la tarde es la repetición de la mañana. Hemos hecho un solo viaje virtual. Así es, pero por supuesto yo estoy presente para contestar las preguntas que tengan, lo que no ocurre en la mañana. Ya. Porque en la mañana tenemos concentrado, pues no, y no responden a la tarde sí. Claro. Por ejemplo, podría ser una opción. Entonces, un viaje virtual los días domingos, 11 de la mañana, se repite ese mismo viaje a las 6 de la tarde. ¿Cuánto es el costo y cómo puede la gente inscribirse para este viaje virtual? El costo es algo simbólico, son 15 soles que pueden inscribirse para participar en dos horas. Como digo, tienen el video inclusive disponible hasta tres días después para que puedan volver a ver con la familia. Pueden inscribirse según las cuentas que aparecen en la página de Facebook Paseos Históricos por Lima. Así pueden buscarlo. Paseos Históricos por Lima. Ahí están todos los eventos, los números de cuenta. Si están en el extranjero, bueno, puede ser por Paypal, a mi correo lima la única, arroba live punto com. O si no, escribirme directamente al WhatsApp. Mi número es el 959-333-918. Y ahí yo al toque les contesto y les mando toda la información. Al toque, esa frase muy peruana. Dorita, ¿qué quieres acotar tú a estos viajes turísticos virtuales de aprendizaje cultural que nos está promoviendo nuestro David Pino Basalar? Sí, es muy interesante y voy a ponerlo en el Facebook mío también para darle promoción. Igual que la promoción también para el especial que hace Vicente Gómez, lo voy a poner también en el Facebook. Y espero que cuente con mucho público. Yo espero lo mismo, mi querida Dorita, porque para nosotros los peruanos pareciera mentira, pero los que ya hemos estudiado hace muchos años, por ejemplo, de mi generación, la historia del Perú, si no la vas repitiendo, la historia de las ciudades, se va como quedando en el olvido. Y qué bonito y qué orgullo poder refrescar eso, ¿no? Fíjate, yo me voy a comprometer, mi querido David, contigo. No sé si este domingo, porque ya tengo unos compromisos, pero por fijo estoy de cabecita, como decimos los peruanos, el domingo 21, en el cual vas a hacer un recorrido por la punta. ¡Callao! ¡Chimpum! ¡Callao! Eso, ojalá que todos los chalacos que nos están viendo allá en el Perú y acá también se anoten, y como tú dices, pueden anotarse en tu página web, en tus redes Paseos Históricos por Lima, o también comunicarse contigo vía WhatsApp al 959-333-918, 959-333-918. Yo estoy ahí de cabecita, primera fira en el tour. Me guardan los asientos del frente, por favor. Por favor, así es. Nada más, una cosa final, una cosa final. Les garantizo que en los paseos virtuales vamos a compartir anécdotas, curiosidades y muchos datos. Cosas que seguro no sabían o que se habían olvidado. Por lo menos esa garantía la tienen. Claro, y no solamente los peruanos, mi querido David. Tenemos nosotros audiencia de Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, México, personas de otros países que quieran conocer un poquito la historia de las ciudades, en este caso, por ejemplo, de la capital del Perú, cómo se formó, desde dónde pueden ingresar a este viaje turístico virtual, los 10 domingos, 11 de la mañana, después que uno tomó su desayunito, o tomando el desayuno, lo ponen en su pantalla grande y están disfrutando de este viaje cultural y turístico por lugares emblemáticos del Perú, mi querido David. Así es, una cosa en común que tenemos con todos los países que has mencionado es la arquitectura. Y yo hablo muchísimo también de arquitectura, estilos, balcones, ventanas, puertas y curiosidades asociadas a eso. Así que creo que no van a tener pierde. Perfecto, mi querido David. Te agradecemos muchísimo por esta información, por este esfuerzo que estás haciendo en promover nuestra cultura peruana, para que muchas personas, no solo los peruanos recordemos, sino muchas personas de otros países de habla hispana puedan conocer parte de nuestro país, de nuestra capital, de tantos lugares emblemáticos. Muchísimas gracias, estamos seguros que vas a tener muchísimo éxito y nosotros vamos a seguir apoyándote, difundiendo en cada programa estos viajes virtuales que estás haciendo los días domingos, 11 de la mañana. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación. Estamos ya llegando al final de este programa Conexión Mi País Perú y quiero que sepas que aquí tienes siempre las puertas abiertas para apoyarte en cualquier iniciativa que tengas para promover lo nuestro. De esas cuatro letritas que llevamos todos los peruanos muy grabadas en el corazón con sangre de Perú, como dice el nombre de nuestro país de origen. Gracias, te dejo los micrófonos para que una vez más invites al público a que te acompañe en este viaje turístico virtual para conocer parte de la historia de nuestro Perú. Primero, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de dirigirme a mis compatriotas, no solo de Perú, sino que están fuera del país por medio de tu programa. Gracias a Dorita, con la que siempre conversamos, siempre pendiente a las cosas que hago. Y nada, nuevamente invitarlos los domingos, 11 de la mañana, Paseos Virtuales para Conocer Más de Lima. En la página de Facebook, Paseos Históricos por Lima o al WhatsApp 959-333-918. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David.